Hasta correr puede ser peligroso, y si no que se lo digan a Reese Witherspoon. La actriz, cuando hacía jogging, lo que viene siendo correr, para los que no conocen el vocablo anglosajón, fue embestida por un coche al cruzar por un paso de peatones en Santa Mónica, Los Ángeles. La que interpretara a la mujer del hombre negro, Johnny Cash, en Walk the Line, y recibiera el Oscar por ello, se encuentra fuera de cualquier peligro, ya que solo sufrió unas heridas leves. La temeraria conductora de 84 años de edad, cuando circulaba por la calle 20 con Georgina Avenue, embistió a Witherspoon y decidió no resistirse a la autoridad. Se bajó de su coche y se personó rápidamente en el lugar del suceso. Al margen del incidente, la protagonista de Lexion se encuentra actualmente en un periodo de relativa calma. Vive ahora con su segundo marido, el agente de actores, Jim Todd, con quien se casó en marzo. Tras su matrimonio con el actor de Crueles Intenciones, Ryan Phillip, en 1999, dos hijos por medio, Abba y Deacon, y su posterior separación a finales de 2006, la actriz de Nova Arleán pasó un mal momento. Pero ahora, junto a Toz, ha encontrado la estabilidad emocional y profesional. Reese actualmente sigue con su carrera viento en popa, y se mantiene a la espera del estreno de su última película, This Means World.